El Museo de la Minería de Puerto Llano será completamente remodelado y adaptado con recursos innovadores gracias a la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Puerto Llano y la Diputación de Ciudad Real. La inversión total para este proyecto, que también incluye el acondicionamiento de caminos y miradores en el geoparque, asciende a 1.400.000 euros. El alcalde de Puerto Llano, Miguel Ángel Ruiz, ha destacado la importancia de este proyecto para el desarrollo turístico de la ciudad. Según Ruiz, la remodelación del Museo de la Minería es un paso clave para fortalecer el turismo cultural y científico, ofreciendo una mirada al pasado y al futuro de Puerto Llano, desde sus orígenes en la industria del carbón hasta su papel en la transformación energética y las nuevas tecnologías. Hoy estamos en el sitio ideal, se celebra el Día Mundial de Turismo y yo creo que no podemos tener el mejor sitio en Puerto Llano que este Museo de la Minería. Y como últimamente me dicen que tengo que agradecer la herencia heredada, pues yo creo que el mejor sitio de este no podemos tener para agradecer, evidentemente, y permitirme, aunque no es el día, agradecer al Partido Socialista de Puerto Llano, pues esta herencia de este museo, donde se ha invertido más de 5 millones de euros y como todo el mundo puede ver, pues estaba cerrado y en el estado que se encuentra actualmente. Y estamos de felicitación y celebración porque ganamos este mes de septiembre. Hace dos semanas celebrábamos que viene un centro de datos con más de 400 millones de inversión. Esta semana celebrábamos una inversión de 20 millones de euros para hacer satélites aquí en Puerto Llano y celebrábamos que firmamos una inversión de 1.400.000 euros. 776.000 euros en este museo y 400 y pico mil euros en el Monumento Natural de Carbonífero. Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha subrayado que esta inversión forma parte de un plan de sostenibilidad turística más amplio, que incluye diversas actuaciones en toda la provincia. Valverde ha asegurado que la musealización del Museo de la Minería y el acondicionamiento del Geoparque serán un impulso clave para la atracción turística de Puerto Llano y su comarca, consolidando a la ciudad como un referente a nivel mundial en el ámbito geológico y cultural. Tengo que decir que esto tenía que ir mucho más avanzado. Hay algo que nosotros, el presidente, perdón, el alcalde de la ciudad decía lo de la herencia. Nosotros, indudablemente, hemos tenido herencias buenas, herencias regulares y herencias malas, como todos. Esta es una herencia buena, pero es cierto que ha sido una herencia con un plazo de tiempo muy apurado, porque a finales del año 2022, pues prácticamente tenía que estar hecho el 60% de la ejecución del plan de sostenibilidad turística y, sin embargo, prácticamente no había nada. A nosotros nos han reprochado que decimos esto, pero es que es la verdad. No solo es la aprobación que hace la Consejería de Economías y Empresas con la propuesta que hace la Diputación Provincial, sino que además está publicado en el diario oficial de Castilla-La Mancha. Pero esto también es rescatar lo que fuimos, identificar lo que ha sido Puerto Llano a lo largo de los millones de años que han trascendido desde estos 300 millones de años a los que se remonta este monumento natural del carbonífero y toda la paleontología alrededor de todo este espacio natural, que sin duda alguna van a ser un referente no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Por tanto, hoy es un día para que sueñe Puerto Llano. Valverde ha anunciado su compromiso de aumentar la aportación inicialmente comprometida para las obras del Paseo del Bosque, pasando de 600.000 euros a un total de un millón de euros, una partida clave para la remodelación de este emblemático espacio en Puerto Llano. La Diputación, solo hasta ahora, desde el 1 de enero hasta el 27 de septiembre, son 3.400.000 euros los que ha invertido en la ciudad de Puerto Llano. ¿Por qué lo digo? Porque ayer estuve escuchando que se te reprochaba que, como eres vicepresidente de la Diputación, que no traes nada de la Diputación para Puerto Llano. Bueno, pues yo te digo a ti y le digo a los demás que no pidáis más para Puerto Llano, porque es mucho lo que se ha traído para Puerto Llano, solo en un año. También te quiero anunciar que se aprobará la semana que viene un nuevo plan extraordinario de obras en donde a Puerto Llano le van a corresponder otras 282.000 euros más. Por tanto, son 3.400 más 282.000. Pero es que es más. Miguel Ángel, que me lo deja de pedir, nos dice... Claro, porque aquí, yo tengo que decirlo, aquí ha habido compromisos que luego no se han concretado. Aquí había un compromiso de la Diputación Provincial de Ciudad Real por un importe que creo que era de 600.000 euros para terminar las obras del Paseo de San Gregorio. Yo te puedo decir, Miguel Ángel, que vamos a intentar subir ese compromiso de los 600.000 euros a ese millón de euros que era ese convenio para acabar las obras del Paseo de San Gregorio y que lo habilitaremos entre este ejercicio y el siguiente para que se puedan terminar estas obras. Porque al final no es Miguel Ángel el que sufre, al final son los ciudadanos de Puerto Llano. Y por tanto, yo creo que ya es bastante tiempo el que se lleva pidiendo que cuando se va a poder terminar esta obra para que puedan disfrutarlo todos los habitantes de Puerto Llano. Con una inversión de 776.000 euros en la remodelación del Museo de la Minería y 544.000 euros en el acondicionamiento del Geoparque, Puerto Llano avanza hacia un futuro en el que el turismo cultural y científico jugará un papel crucial. Las autoridades locales y provinciales confían en que estos proyectos no solo rescatarán la rica historia geológica del entorno, sino que también atraerán a visitantes de todo el mundo.